Los empleados de Corazán solamente saben pegar tubos, es el trabajo de ellos, pegar tubos, cortar agua, o sea, es el trabajo. Entonces la empresa que está haciendo, todavía yo no he escuchado de Corazán, ¿quién está haciendo esos trabajos? ¿Qué compañía? ¿A quién pertenece? Para mí la responsabilidad es de Corazán. No, la empresa, la empresa que está haciendo, la empresa contratista, a quien contrataron para hacer ese trabajo. Porque venga acá, usted me contrata en su casa y yo le arruino su casa, ¿a quién usted le va a reclamar? A ti. A ti. Porque yo soy el que está haciendo el trabajo. Entonces lo primero es que, en honor a la transparencia, lo primero que debe decir de a quién le asignaron esa obra, y que pague los daños. Y si es algún compañerito del partido. Ay, 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 ay. ¿A quién están encubriendo? Ay, 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 ay. ¿A quién están protegiendo? ¿A quién están descargando de responsabilidades? Señor Silvio Durán, esperamos una respuesta de usted. Señor Silvio Durán. Sí, sí, vamos en honor a la transparencia, en honor a la verdad, en honor a la ley. Sí, por lo menos esperamos que usted, que alguien asuma la responsabilidad.